de la ciudad. Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta. Hola amigos, buenos días, gracias por acompañarnos en su programa sábado de diálogos, este sábado seis de junio, que amaneció un poquito fresco aquí en la ciudad oaxaqueña, todos estamos muy atentos a las indicaciones que ahorita se nos está haciendo por parte de del gobierno para estos diez días que vienen de total aislamiento, porque estamos pasando una situación muy complicada aquí en el estado de Oaxaca, sobre todo en la capital oaxaqueña. Entonces, por favor, amigos, nuestra recomendación sigue siendo la misma, evitar salir, si no tienen a qué salir, por favor, no salgan y cuando lo vayan a hacer, recuerden todas estas medidas de usar la careta, los guantes, evitar estar saliendo con los niños, con los ancianos, o bien ir a visitarlos. Entonces, parte de nuestra labor también aquí en Sábado de Diálogos y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, es hacerles llegar a ustedes la información que la pueden estar checando en nuestras páginas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Pues bien, amigos, estamos empezando este programa de Sábado de Diálogos, pues ayer con una noticia lamentable para la comunidad de los alumnos de la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo de la UAPCO. Queremos aprovechar este medio para enviar nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame a la familia del arquitecto Jorge Zabaleta. Nos comentaron ayer que falleció y todos pues estamos muy consternados con esta noticia. Quienes tuvimos la oportunidad de ser alumnos del arquitecto Jorge, pues sabemos la calidad de arquitecto y de ser humano, que él era, lo que significó para nosotros, todo lo que le pudimos aprender, todo ese conocimiento que él tenía como arquitecto y que nada egoísta, lo compartió siempre con todos los, con todos sus alumnos y pues también se adaptaba de ser un gran amigo, ya yo que tuve la oportunidad de tratarlo ya fuera de las aulas y de la institución, de la facultad, pues fue un gran amigo, un gran apoyo, siempre dispuesto a sacarnos de esas dudas que de repente ya en el ámbito profesional pues siempre salen, ¿no? Entonces, pues nuestro más sentido pésame a la familia del arquitecto Jorge Zabaleta y pues de parte de la comunidad de alumnos de 5 de mayo, pues nos unimos a esta pena que embarga en este momento a la familia y a la universidad. Pues bien, amigos, dentro de todas estas actividades que estamos teniendo ahorita, actividades a distancia, ¿no? Por la situación que ahorita, pues el comunicado que se nos acaba de dar el día de ayer a los oaxaqueños, que por no obedecer, ahora nos vamos 10 días de total aislamiento, tendremos que ser muy conscientes, esta vez, por favor, amigos, si hagan caso a las, a las advertencias que se nos están haciendo, a los comunicados que nos están haciendo, recuerden que los pueden checar, nosotros los subimos diario y constantemente, durante todo el día, a la página de Editorial Corporativo de Medios y Radio Superación, ahí pueden estar checando todos los comunicados que se hace en la mañanera, como le decimos a las conferencias de prensa de nuestro presidente, y también todos los comunicados que está dando nuestro gobernador, entonces, por favor, ahí también pueden checar, por cierto, el horario de los mercados, cómo van a estar trabajando, porque sin duda, pues, eso es algo que también nos viene a mover a nosotros por la situación de los alimentos, entonces, ahí pueden estarlos checando los horarios, cómo van a estar trabajando los mercados, qué días, entonces, para que también este, lo chequen, me comentaban también que va a haber, al parecer, un recorte en cuanto a las unidades de transporte público, no va a estar circulando la misma cantidad de transporte, entonces, también para estar muy al pendiente de las personas que, pues, todavía tengan que trasladarse a sus centros de trabajo. Recuerden, no salir, por favor, por favor, se los hemos estado mencionando desde ayer en todos los programas de editorial, que no salgan. Y, bueno, yo les recuerdo que, pues, este programa normalmente siempre lo hacemos con algún compañero, alguna compañera que quiera venir a compartirnos algunas noticias en el ámbito de la arquitectura, pero, pues, ahorita, debido a, también a esta contingencia y a estas medidas sanitarias que tenemos, por eso es que el día de hoy también me encuentro sola en cabina, pero, bien acompañada, porque vamos a tener, tenemos ya un enlace muy importante, recuerden que nosotros estamos ya con nuestros enlaces internacionales, y quiero darle la bienvenida y agradecerle que haya aceptado este, este enlace y esta plática al arquitecto Diego Domingonera, él es secretario del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9. Hola, arquitecto, buenos días, ¿cómo se encuentran? Hola, buen día, Monsi, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias por la conexión, acá estamos, muy bien. Qué bueno. Arquitecto, platíquenos, bueno, ahorita que yo estoy aquí dando la introducción y los saludos a nuestro público, pues ya pudo usted escuchar la situación que nosotros ahorita estamos viviendo aquí en la ciudad de Oaxaca, allá en la provincia, ¿cómo lo están viviendo? ¿En qué etapa se encuentran ustedes ya? Bueno, nosotros, como vos dijiste bien, Argentina arrancó el 20 de marzo con un aislamiento obligatorio, preventivo y social estricto, esa fue la fase 1, luego viene la fase 2, donde se flexibilizó los temas administrativos, con aperturas de banco, algunas instituciones, muy regulado y todo bajo protocolos, después vino la fase 3, digamos, el país se segmentó en provincias y se delegó a los gobernadores de cada provincia, digamos, que administren qué actividades pueden funcionar y qué no y en qué condiciones. Hoy por hoy está la etapa 4, en esa etapa está nuestra provincia, donde el gobernador, esa facultad de regular actividades, de, digamos, de marcar qué actividades pueden desarrollarse y en qué contexto. Nosotros, por suerte, la provincia de Buenos Aires también hay que destacar que está dividida en dos partes muy importantes, está clasificada, que es la parte que rodea a la ciudad de Buenos Aires, que es el área más densa, más densamente poblado de la Argentina y después está el interior de la provincia. Nuestras ciudades, las que comprende el distrito 9, es toda el área costera, para que se ubiquen geográficamente desde el Río de la Plata, donde termina Río de la Plata, hacia prácticamente donde termina la pancita de la provincia de Buenos Aires, toda el área atlántica sureste de la provincia. Y tenemos, digamos, la bendición de que esta área se ha regulado de tal manera que las obras pueden funcionar. O sea, estamos funcionando, y la profesión también, está habilitada la profesión y está habilitada las obras. Obviamente, todo bajo un protocolo muy estricto respecto de cómo hay que trabajar en las obras, cómo deben trabajar los profesionales, hay permisos de circulación que otorga el Estado Nacional, donde uno vuelca todos sus datos, el destino al que tiene que dirigirse cuando ejerce la profesión. Así que un poco ese es el contexto. Estamos a la espera de la etapa 5, que sería la nueva normalidad, así se la denomina, y es por ahí la que nos tiene más expectante, porque es donde estamos como en una zona gris, y que nadie sabe muy bien en qué consiste, ¿no? En algún momento sí se cerraron o se terminó, o se tomó un descanso de las obras. Ustedes allá sí lo hicieron, de parar por totalidad los trabajos de obras, tanto públicas como privadas. Sí, sí, en el momento de la fase 1 y 2, las obras se cerraron estrictamente, únicamente el Gobierno Nacional autorizaba excepcionalmente cuando una obra implicaba un riesgo para la seguridad pública, o para la salubridad, habría que también pedir un permiso especial, solucionar el problema, y después nuevamente paralizar la obra. Así se llevó a cabo. Sí, aquí una pregunta. A raíz de esta situación de la pandemia y de la contingencia, nos hemos dado cuenta, tanto arquitectos como ya la demás gente empieza a hacer conciencia de la parte tan importante de la labor del arquitecto. Una, en cuestiones de obra pública, ¿no? Lo que corresponde a la parte de hospitales, siempre hay que tener esa como manera de poder habilitar espacios para que nos, para que podamos obscenar esta demanda que ahora se tuvo al ocupar los hospitales, ¿no? Y en cuanto a lo privado, a las casas, nos empezamos a dar cuenta que mucha gente al estar pidiéndose que se quedaran en sus casas, pues se les dificultaba, ¿no? Porque ya empezaban a sentir la desesperación de estar en casa, porque no, muchas veces no se cumplen con estas normas que se nos piden por reglamento, ya sea de ventilación, iluminación, sobre todo de ventilación y de iluminación, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que nosotros los arquitectos y los arquitectos somos fundamentales en esta etapa porque somos urbanistas, ¿no? O sea, nuestras incumbencias abarcan el tema urbanístico, somos los que estamos, tenemos el deber de ordenar nuevamente las ciudades, los espacios públicos, el hábitat. Nosotros, cuando te escuchaba vos hablar, que justamente desde acá del colegio hicimos varios Zooms, se llama Zoom 9 el nuestro, por el número del distrito, con temáticas que abarcan lo que vos estás nombrando. Hicimos una que tiene que ver con arquitectura sanitaria y su gestión, hicimos otra que terminó ayer, que habla sobre el urbanismo táctico, pusimos el ejemplo de una ciudad como Pinamar, que es una pequeña localidad de acá de la provincia de Buenos Aires, que está haciendo punta con el tema este de generar tácticas y estrategias para lo que viene, ¿no? Que tiene que ver con más espacio para los peatones, refuncionalizar los espacios públicos para generar el distanciamiento. Y bueno, lo que vos decís de las viviendas particulares, obviamente, mucha gente tomó conciencia del lugar en el que vive. O sea, viviendas o hogares que funcionaban como dormitorios, porque la verdad es que todo el mundo que trabaja está más tiempo en la calle que en su casa, y al verse, digamos, aislado, tomó conciencia de las falencias que tiene su vivienda o de las potencialidades. Pero ahí, evidentemente, va a haber un cambio muy importante en el uso de las viviendas de ahora más, como todas las cuestiones que tienen que ver con la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Sí, es arquitecto. Oiga, y ustedes, bueno, estaba yo leyendo ahí en la página del Colegio de Arquitectos, de, bueno, de la provincia de Buenos Aires, en este caso del Distrito 9, sobre una propuesta que venía manejando, que es Ideas para el Día Después. ¿De qué se trata, arquitecto? ¿Qué vamos, qué es lo que ustedes están trabajando y qué es lo que nosotros que estamos aquí podemos aprender y retomar de esto que ustedes están haciendo? Bueno, justamente, esta propuesta de Ideas para el Día Después es una convocatoria que hace nuestro colegio a los matriculados y a las matriculadas, también al público en general. Un poco es lo que te nombré en el discurso anterior. O sea, hay ciertos ciertos parámetros, ciertas clasificaciones. Uno es el tema, la vivienda de interés social, eso también hicimos una charla sobre hábitat y acceso a la vivienda. Argentina tiene 3 millones de viviendas de déficit, entre las que no existen, las que hay que ampliar y las que hay que refaccionar o recondicionar. Somos unos cuantos arquitectos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, somos 15.000, digamos, con colegas que están con problemas laborales y, digamos, es un dicotomía o arquitecto con necesidad de trabajar y tanta necesidad de vivir. Así que, en ese sentido, estamos intentando activar temas del ejercicio que tengan que ver para atender estas temáticas. Acá, en Argentina, el gobierno nacional sacó un plan que se llama Argentina Construye y que hay diversos planes clasificados que tienen que ver con instalaciones de gas, instalaciones sanitarias, ampliación de vivienda, creación de nuevas viviendas a 60 metros cuadrados. Bueno, y varios puntos más en los que estamos focalizados y queremos hacer el nexo entre estas políticas estatales y después el tema de ver cómo se reactiva la obra pública y la obra privada en nuestro territorio. Sobre todo, en la obra pública, nosotros tenemos ganas, idea de generar un banco de obras y de proyectos. O sea, hoy por hoy funciona, la maquinaria funciona de la siguiente manera. Viene una entidad privada, un capital privado, y tiene una idea sobre cómo generar un negocio para él y un supuesto beneficio para la ciudad. Nuestra idea es revertir ese funcionamiento y que los estados municipales tengan un banco de proyectos y de obras y se los ofrezcan al capital privado. Como una cuestión más sana de que se desarrolle un proyecto y aparte más redituable para el estado que lo ofrece. Pues bueno, lo que establece es que de los urbanismos, esta nueva normalidad que nos va a requerir que tengamos distancias sociales, un uso de distintos de los edificios públicos e institucionales, las escuelas, las universidades. O sea, está todo por hacer. Y el título este, Ideas para el día de hoy, abarcar todos estos grises que tenemos en este momento, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿usted qué considera? Bueno, ahorita escuchando esto de lo de banco de proyectos y de obras, a mí me parece una idea extraordinaria. A veces pudiéramos pensar, bueno, ¿por qué, cómo podemos apoyarnos entre todos? Porque pues ahorita es una situación obviamente mundial, ¿no? Y que nos aqueja absolutamente a todos. ¿Puede ser esta retroalimentación entre ideas que tenemos en los arquitectos oaxaqueños, con los arquitectos de Argentina, de España, o sea, de otros lugares, y podemos adecuarlos también a nuestro entorno? Sí, por supuesto. Como te comenté hace un rato, una de las conferencias que hicimos por Zoom, que era esta del organismo táctico, donde la ciudad de Pinamar, su equipo técnico de la Secretaría mostró algunas ideas que ya implementaron, como hacer la calle principal peatonal, ampliar los espacios públicos. Trajimos para que haga la devolución una colega brasilera que está residida, que residió en Barcelona, Adriana Sousa, y la verdad que nos llamó mucho la atención ver que lo que se está realizando en Barcelona está totalmente en línea con lo que estamos pensando en Argentina, y seguramente si hacemos la conexión con México debe ocurrir lo mismo. Yo creo que estamos en un momento, bueno, esa es otra de las patas que por ahí yo olvidé comentarte de esta idea para el día después. Nosotros en esta crisis del aislamiento, con todo lo negativo que trajo para nuestra economía, para nuestros profesionales y para la comunidad en general, hay algunas cosas que rescatamos como positiva, por ejemplo esto que estamos realizando en este momento, o sea, la herramienta de la comunicación digital a nosotros en nuestro colegio, la verdad que nos potenció nuestra gestión allá por el mes de diciembre, no sabíamos cómo hacer para trasladar a los colegas nuestros que vengan a la sede central de Mar del Plata, pensamos en transfer, en alquilar autos, era toda una movida muy complicada, y la verdad que con el Zoom esto se simplificó y se dinamizó y se potenció, estamos en contacto en todo el territorio frecuentemente y en todo momento. Y otro tema también es el tema de la realización de los trámites, yo no sé en México y en su realidad específicamente cómo se realizan estos trámites, pero era un viejo requerimiento de nuestros matriculados, el tema de que se digitalice la visación de los planos y la aprobación de los planos por parte de los municipios, y eso cobró una aceleración tal que hoy por hoy estamos haciendo todos los visados profesionales, el 80% en forma digital, y los municipios comenzaron a recibir esos archivos digitales y los están aprobando. Así que yo creo que tenemos que aprovechar este lado positivo que tiene lo que está sucediendo para estar en conexión a nivel local, a nivel territorial y a nivel internacional también como en este momento, ¿no? Claro, como usted lo acaba de mencionar, sin lugar a dudas esto fue algo que nos vino a mover en todo y dentro de lo negativo siempre hay que ver lo positivo también, ¿no? Que esto va a suceder. Ahorita, pues, antes a lo mejor decíamos, no, pues vamos a esperar a que el arquitecto se traslade desde Argentina, venga a México, y luego con estos cambios económicos que de repente tenemos, pues se nos hacía ya como complicado, ¿no? O esperar a que a mí el corporativo me va a dar a Argentina a hacer una nota con ustedes, ¿no? Y ahorita, pues, tenemos la facilidad que nos da la tecnología de poder estar comunicados a través de esta manera, y dentro de eso también, pues, como usted dice, hacer más eficientes los, este, los trámites, ¿no? Aquí, sobre todo aquí en Oaxaca, de algo de lo que siempre nos hemos, pues, quejado por llamarlo así, es sobre lo tardado que pueden, pueden ser los trámites y lo tedioso, ¿no? De que adquiere la dependencia en cierto horario, este, llevar todos los documentos y si no están, regrésate, vuelve a ir al otro día, entonces creo que ahorita esto es una herramienta que, bueno, aquí en Oaxaca creo que todavía no se ha implementado como tal, pero pues ustedes allá ya lo tienen, ¿no? Y les ha dado, por lo que usted me está platicando, les está dando muy buenos resultados. Sí, porque, digamos, bueno, no me sorprende, pero la verdad que uno va reflejado en lo que vos contás, lo que sucedía por acá, por estos pagos, ¿no? O sea, un trámite municipal de aprobación de una obra medianamente compleja podía llevar cuatro o cinco meses acá en Mar del Plata, y la verdad que con esto se han dinamizado los trámites y por otro lado se han transparentados, porque, digamos, el tránsito que implica que una documentación transite de una dependencia a otra, es discrecional para el funcionario que lo tiene que hacer, yo conozco a tal persona, entonces por eso se me salió más rápido, esas cosas se diluyen, o sea, se transparenta y se hace mucho más democrática la aprobación de una documentación. A nosotros la verdad que nos dio resultados, se implementó rápidamente, en un mes el profesional manda vía correo electrónico los comprobantes de pago de todas las tasas que tiene que abonar, manda los planos en PDF y la documentación también digital, y el colegio emite un código QR, que ese código QR es el colegio, y bueno, ahora estamos en la etapa en que los comunicanos hacer ese código QR que lo están haciendo como una visación válida, ¿no? Sí, 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 luego parece nada, pero estamos a kilómetros de distancia y sin embargo los trámites eran muy parecidos, ¿no? Toda esta gestión de trámites aquí también es muy tardado y era parte de lo que a veces de cierta manera entorpece nuestra labor, ¿no? Porque a veces el cliente pues no nos cree de que a veces se ha tan tardado un trámite, ¿no? Y es a veces donde también pues va encareciendo un poquito nuestro trabajo porque pues para nosotros también significa pues movernos, gasolina, transporte, todo esto que a veces el cliente también no valora o no lo vea así de todo el tiempo que nosotros también invertimos en ir a hacer un trámite. Arquitecto, ¿cómo hacer conciencia en la gente para que valoren nuestro trabajo? Y bueno, no sé, aquí por ejemplo mucho decimos, ¿no? Que nos dicen los clientes, ay cuánto me cobra por hacerme un dibujito, ¿no? O ya que les hacemos el dibujito empiezan, ya no nos dan el proyecto a nosotros, sino los lleva el maestro de obra, el albañil. ¿Cómo hacer, bueno, no sé si allá pasa lo mismo, ¿no? Por aquí es muy seguido y hacemos hasta hasta memes de esto en México. ¿Cómo es allá? ¿Pasa lo mismo? Sí, me sacaste una sonrisa porque tus palabras ya por una arquitecta de acá de Argentina. Acá sucede lo mismo. Estamos en el colegio, tiene que lupantemente para revertir este, esta apreciación que tiene, digamos, la sociedad sobre nuestra profesión. Yo creo que cada vez eso va disminuyendo. O sea, por lo menos en el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires, el colegio ha tomado protagonismo y hoy por hoy, digamos, se han revertido los guarismos y cualquier obra, aunque sea una vivienda, simplemente una vivienda unifamiliar, a nadie se le ocurriría no convocar a un arquitecto o una arquitecta para que lo realice. Igual falta, falta muchísimo. Nosotros, que es nuestra ley colegial, que tiene 35 años, y en el momento que se sancionó esa ley, el arquitecto era un personaje considerado como un artista, que estaba en su atelier y que se le ocurrían ideas fantásticas y maravillosas, y eso era un proyecto. Y bueno, a mí me tocó matricularme en ese momento, cuando recién salí a la facultad, y yo que he seguido, es el integrante de las comisiones del colegio desde esa época, alternativamente, he visto cómo el colegio ha progresado y la profesión también. O sea, hoy todo el mundo sabe que el arquitecto no está solamente para hacer un proyecto bonito y funcional, sino que tiene que ver los temas de salubridad, de sanidad, de hábitat, el tema de la economía, o sea, los arquitectos estamos para hacer la obra económica, para que funcione mejor y más barato que si no intervendría un profesional. Así que estamos en esa lucha, y la verdad que me sorprende, no gratamente, que suceda esto en un lugar tan lejano como Argentina, que tengamos el mismo conflicto, la misma problemática, ¿no? Sí. Saben que también que ha sido en cierto momento lo grave, y a ver si a ver, si no me llevo por aquí un jalón de orejas por el comentario que voy a hacer. Hace no mucho nuestro presidente hizo un comentario sobre que los arquitectos, ingenieros, no éramos necesarios, que la gente podía construir carreteras, casas, ¿no? Que nuestra profesión realmente no era valorada después de estos comentarios. A mí me, no soy la única a la que se sintió, pues, en parte, ofendida por estos comentarios, puesto que hagan de cierta manera menos el trabajo de los que nos dedicamos a la construcción. ¿Cómo podemos hacer que la gente, digo, sí, ahorita a raíz de esto, pues sí, ya mucha gente está cobrando conciencia de la labor tan importante que ejercemos? Porque no es nada más construirles un techo y las cuatro paredes, sino hacerles sus viviendas, pues, de una manera confortable. Así sea en un espacio pequeño, nuestro quehacer también es hacerle un espacio, pues, confortable donde ellos se repongan de este mundo exterior también. Y que a raíz de esta pandemia, de esta contingencia, pues, le hemos ya dado el valor a nuestro, a nuestra casa, a nuestro hogar, porque pues, antes nada más llegábamos, creo que, que a dormir, ¿no? Y ahorita sí ya estamos ocupando la vivienda para lo que es. Así que ya, ya realmente vivir, estar ahí 24 horas por muchos días. Entonces, ¿cómo, cómo hacer que la gente, pues, no se pierda en estos malos comentarios que a veces hace gente que está en nuestro gobierno? Bueno, mirá, yo te escuchaba y, digamos, nuevamente me siento reflejado con tu, con lo que vos estás describiendo. Acá nosotros, yo comenté hace un rato el tema de la Argentina Construya, es estos planes que el gobierno, digamos, implementó para, para generar movimiento y para asistir al tema de la vivienda social. Y también, nosotros nos vimos sorprendidos porque en la, en los flyers, en las presentaciones que se hace, se nombran los actores intervinientes y no interviene el arquitecto. Pero, o sea, o sea, desconociendo totalmente, inclusive, la legalidad, porque se hablaba de hacer obras de 60 metros cuadrados y no aparecía el arquitecto como, como un actor necesario. Esto es un tema que va más allá de las posiciones políticas ideológicas. Yo te puedo decir que acá en Argentina, en la época del menemismo, que era un gobierno neoliberal de derecha, cuando se quise implementar un sistema también de créditos para la vivienda, quien era el ministro de economía, que era Domingo Cavallo, había pensado, o sea, había hecho públicamente que el problema eran los arquitectos, porque lo que encarecía el costo de las viviendas eran los horarios profesionales. Después, unos cuantos años después, en el gobierno kirchnerista, que tenía una, una política totalmente distinta, que nosotros abonamos muchas de las cosas que se hicieron con el tema vivienda social y créditos para, para la vivienda de clase media, sucedió lo mismo. En el plan Procrear, que fue el gran plan que se implementó para dar, para satisfacer la demanda de la vivienda de la clase media, estaban degradados los horarios profesionales y nos ponían un tope que iba por debajo de nuestros horarios mínimos. Y bueno, como conté recién, en el gobierno actual, hace días sucede lo mismo. Digamos, nos apartan como actores necesarios en un plan y en un proyecto de viviendas. Así que yo igualmente hago mea culpa y digo que parte tiene que ver con nuestra posición y nuestra manera de pararnos frente a la sociedad. Nosotros siempre le recomendamos a los arquitectos y las arquitectas jóvenes recién recibidos, que son los más vulnerables, que hagan valer sus proyectos, sus ideas, que no es un dibujito, que uno tiene un montón de formación y de información encima, que cuando hace tres líneas lo está volcando. Así que desde la valorización propia, yo creo que van a ser el reconocimiento de la sociedad hacia nosotros. Ah, qué bonito lo que nos acaba de decir arquitecto. Y ahorita que, bueno, ustedes ya están retomando sus actividades en contra de la obra pública y privada, sabemos también que las medidas que se nos piden para regresar a trabajar, pues son todas unas medidas, ahorita ya más que las de seguridad, pues las de higiene. Es complicado, arquitecto, tener higiene como tal en una obra, ¿no? Y a veces, bueno, acá tenemos un clima, híjole, con un calor extremo y de repente ya nos cae la lluvia y todas estas inclemencias que sufrimos. Sabemos que es muy complicado que a veces la gente de obra, pues utilice el casco, los lentes de seguridad, los guantes, y ahorita, pues se nos está, no sé, nos está pidiendo, si ya vamos a regresar a obra, pues se tengan todas estas medidas de higiene. ¿Cómo le están haciendo ustedes allá para que la gente de obra acate estas medidas? Bueno, el tema que vos tocás es un tema importantísimo y muy sensible que nos encontramos nosotros cuando se nos autorizó a hacer las obras con todos estos protocolos tan estrictos. Nosotros hace varios años que venimos, digamos, haciendo tomar conciencia a los profesionales que el arquitecto no es responsable de la obra, de la obra, no, digamos, de las reglamentaciones que rigen la seguridad de la obra. O sea, la responsabilidad nuestra se remite cuando uno hace la visita de obra, que puede ser una vez, una vez por día, o dos veces por día, o una vez para cada dos días, eso lo dispone el profesional de acuerdo a la magnitud y a la etapa de la obra en la que está. Nuestra única responsabilidad es sí llevar un libro de obra donde uno, cuando va a la obra y visualiza que un operario no tiene puesto el casco, que no se cumple en este caso el distanciamiento social, o lo que uno viendo, lo tiene que volcar en el libro de obra y hacer que el contratista se lo firme. Pero nosotros hacemos proyecto y dirección, no hacemos construcción. Todo el tiempo estamos recalcando eso para que no se nos cargue a nosotros esta responsabilidad que vos estás diciendo. Y que hay, digamos, eso hay un criterio muy errado de los municipios, de la misma justicia, que muchas veces cuando hay algún accidente en obra, involucran al arquitecto y nosotros estamos convencidos que, convencidos no, tenemos la legalidad a nuestro lado, que no es nuestra incumbencia. Así que es un tema también que tenemos en común y que estamos abordando con mucha firmeza. Es más, acá en Argentina, las ART, que son, digamos, los servicios de salud, que involucran a los operarios, que nominó al COVID como una enfermedad laboral. Contagian un operario en la obra, vendría a ser como responsabilidad también de la empresa y del profesional, con lo que se agudiza el conflicto este, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Se cortó? No, sí, sí, ya lo escuché, ya lo, ya recuperé el audio. Sí, sí, es importante dejar en claro esto, porque como usted lo dice, ¿no? A veces cualquier situación, accidente, enfermedad que se dé en obra, siempre al primero en responsabilizar, es el arquitecto, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que hacer, que quede muy claro ante las autoridades también, cuáles son nuestras responsabilidades, hasta dónde también nosotros tenemos esa responsabilidad en obra, ¿no? A veces aquí, aquí me ha pasado que de repente el mismo arquitecto es el, pues el encargado de obra, ¿no? Porque no se tiene a lo mejor esa, pues capacidad de repente para tener tanta, tanta gente. Ahorita nosotros, pues vamos a tener que volver a parar, este, obra debido a esta situación que se nos comunicó por parte de, del gobierno. Sí va a ser complicado también porque sin lugar a duda, uno de los sectores más castigados durante esta pandemia, pues ha sido el sector de la construcción. Esa gente, sabemos que nuestra gente de obra, pues es gente que vive al día, ¿no? Y ahorita se ha, y es gente que en dado momento ha sido, pues de cierta manera marginada. ¿Cómo, cómo hacen ustedes allá para que su gente de obra no se desespere y no se sienta desmotivada ahorita, ¿no? Bueno, sí, como decimos, pensaba recién cuando vos decías, ya, tenemos dos, podemos clasificarlo en dos categorías, ¿no? O sea, están las obras, digamos, legales, entre comillas, que tienen su doctora, que tienen su ingeniero en seguridad, que tienen su seguro, la gente bajo ART, y digamos, desde el ministerio, y todo lo que corresponde. Esa gente, obviamente, este parate ha cobrado, porque, digamos, están en blanco, como se dice acá en Argentina, están blanqueados, están legalizados, y les pagaron, aún en el parate, el gobierno pagó parte, 40% de los sueldos, los pagaba el gobierno. Lo más grave, y creo que es a lo que vos te referís, es el operario de la construcción, que es informal, que son trabajos, digamos, que convienen después. Eso es lo más desesperante para esa gente, y la verdad que nosotros mucho no pudimos hacer, más que hicimos todos los esfuerzos posibles de la institución para que las obras se reactivaran, y ahora se pudo reactivar, y digamos, lo que hicimos hincapié, para un poco linkear con lo que hablamos hace un rato, en estas obras informales, que te diría que el 80% de la vivienda unifamiliar en nuestro territorio se hace en forma informal, o sea, ¿qué es informal? Hay un arquitecto que firma un proyecto de dirección, y los gremios, la gente que trabaja, la contrata el profesional. Entonces, lo que hicimos mucho hincapié nosotros en los municipios, es que el municipio haga responsabilidad responsable al propietario de esta gente que está contratando, respecto de la seguridad, de los aportes previsionales, de todo lo que tiene que ver con la legalización. Como para un poco desvincular la responsabilidad del profesional. Pero después, la pregunta tuya apuntaba a la gente esta que está tan desprotegida. La verdad que nosotros mucho no pudimos hacer, lo que sí, el gobierno nacional implementó unos subsidios y unos créditos que sirvieron para paliar estos dos meses de parate, y fue como un aliciente, ¿no? Claro, ahí tuvieron el apoyo del gobierno, ¿no? Pues mira, arquitecto, me sorprende que estando tan lejos de algo, tengamos situaciones tan parecidas y tan comunes, y que nos sintamos en este acompañamiento de todo lo que nos pasa como en el ámbito de la construcción. Arquitecto, pues no me queda más que agradecerle este enlace y que se haya tomado el tiempo de compartir con nuestro público todo lo que ustedes ahorita están trabajando y cómo la están viviendo allá en Argentina, ¿no? Arquitecto, ¿algunas palabras para despedirse de nuestro auditorio? Bueno, yo también, la verdad que fue muy grato dentro de la desazón que provoca ver que tenemos los mismos problemas arquitectos con tantos miles de kilómetros de diferencia, eso creo que es importante porque nos hace, en cierta manera nos hermana en nuestros conflictos y nuestras potencialidades. Así que el agradecido soy yo, estoy a disposición de ustedes para lo que precisen, ustedes, en lo que podamos colaborar. Imagina que vos visitaste, pero me comprometo a que cualquier información que precisen se las voy a brindar con todo gusto. Pues muchas gracias, arquitecto, para mí fue un placer haber estado esta mañana en contacto con usted. Muchas gracias. Para mí también, muy amable, muchas gracias, saludos para todos. Gracias. Pues amigos, tuvimos aquí al arquitecto Diego Gombonera, que es secretario del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 9, así pueden encontrarlo también en Face, como su página, y ahí pueden checar también lo de esta gazetilla que traen ellos sobre ideas para el día después, es una convocatoria que ellos están, están realizando, pero pueden ustedes igual a enchecarlo, y es una retroalimentación que tenemos, la verdad, es sorprendente ver cómo, y como lo comentan, no estando a kilómetros de distancia, no estamos como a, somos compañeros del mismo dolor, casi, casi, ¿no? Entonces, este, es, es increíble todo esto que, que está pasando, y como siempre lo hemos dicho, ¿no? Dentro de lo malo o lo negativo, ver lo positivo, todo lo que esto nos está dejando, toda esta retroalimentación que también tenemos, y cómo podemos ir agarrando ideas, situaciones, para que nosotros también podamos sobre, salir de esta, de esta situación. Les comento también que si de repente por ahí escucharon que se nos cortaba el audio, o de repente, este, se escuchaba entre, cortada la, la plática, pues también, este, ellos están pasando por un, este, clima complicado, nos comentaba el arquitecto que habían tenido fallas allá en, en el distrito, con el, con el internet, por eso es que de repente se nos iba el audio, y pues también nosotros aquí ahorita estamos pasando un, este, un clima, este, extraño con esta lluvia, calor que tenemos, pero, pues ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Quiero, este, comentarles que cualquier duda, comentario, sugerencia, o si quieren ponerse en contacto con el arquitecto Diego, o nos pueden hacer llegar sus, sus comentarios a nuestro correo, que es radiosuperacioncmc.gmail.com, y también en nuestra, en nuestras páginas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, y nuestra página de Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Recuerden que ahí nos pueden dejar un inbox y ya nos ponemos en contacto con ustedes, les hacemos llegar la información que, que ustedes requieran. También recuerden que ahí hay una pestañita que le pueden dar clic y nos escuchan en vivo, por radio, y ya más tarde pueden ver nuestros, nuestros videos. También les recuerdo nuestro teléfono en cabina, que es el 951-688-6981. Entonces, amigos, ya saben que el texto para, no tienen, pueden estar bien comunicados, bien informados con nosotros. Siempre tratamos de darle respuesta inmediata a sus, a sus preguntas. Gracias por todos los comentarios que nos están haciendo llegar. También ahí en, en la página hay una, una pestañita que los lleva directamente al WhatsApp, entonces también, este, ahí vamos a estar en contacto con ustedes. También quiero aprovechar y agradecerles todo el apoyo, el espacio que nos dan a nuestros corresponsales, a Juan Pablo Peralta, a Daniel Olivio y a Faisal. Ellos también están, este, pues en este acompañamiento de este momento que estamos viviendo, están también muy al pendiente de la situación que estamos viviendo en Oaxaca. Este, por ahí también en, en la mañana le agradezco los, los whats que nos está haciendo llegar nuestra querida psicóloga Daniela Nadal, que está muy, pues, interesada y en saber cómo estamos viviendo ahorita la situación, porque les, les sorprendía cómo vamos a estar en estos diez días de, de total aislamiento. Pero pues ella, como nos dijo en nuestro programa de, de qué emoción, nos daba todas estas ideas y todo este, este acompañamiento que, que necesitamos. Recuerden que pueden checar en nuestras páginas todos los programas que se están realizando en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Les recuerdo, los viernes tenemos, acuérdense que ayer estrenamos un programa muy, muy padre, muy interesante con los hermanos, este, Rocken, Talento y Conocimiento, que lo van a tener todos los viernes a partir de las siete de la noche. Este programa va a ser de siete a ocho, los viernes, donde vamos a, donde ellos nos van a estar platicando sobre todos los, los artistas oaxaqueños, todos estos artistas urbanos y callejeros que tenemos. Aquí se les va a dar espacio. Después, los viernes de ocho a nueve, tenemos que emoción, donde hemos tenido unos temas muy interesantes y, y de mucho apoyo durante esta situación que estamos viviendo. Los sábados tenemos, empezamos con sábado de diálogos, de ahí nos vamos con salud y nutrición y acabamos en Volando Hacia Mis Sueños, otro gran programa que acaba de estrenar Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Y por ahí ya, ya vienen otros dos programas, tres programas, amigos, que vamos a estrenar la próxima semana. La verdad aquí, a pesar de que estamos cumpliendo esta situación de la, de la cuarentena y de no estar, este, pues, de mantenerlo de la sana distancia, nosotros estamos aprovechando las herramientas que nos da la tecnología para seguir trabajando y que ustedes se sientan acompañados, aprendan, se diviertan, ¿no? Y la, y sobre todo se mantengan también informados sobre el acontecer de el, de cómo van la, las cifras de, del COVID y todas estas medidas sanitarias que se nos están pidiendo. Recuerden también ahí, como les comenté hace rato, pueden checar el, el programa o el horario en el que van a estar trabajando nuestros mercados. Pues amigos, para mí fue un gusto haber estado con ustedes esta mañana, les agradezco todos los comentarios que me han hecho llegar, todas las, las felicitaciones que así me han, me han manifestado. Muchas gracias. Vamos a tener de verdad más entrevistas, no crean que no estamos yendo nada más a lo internacional y estamos olvidando lo nacional y la parte de Oaxaca, ¿no? Claro, este, siempre tratamos de, de cubrir y de darle espacio a todos estos arquitectos que tengan que, que aportarnos, que ayudarnos, que apoyarnos en este momento y sobre todo de sentirnos acompañados. Amigos, pues me despido de ustedes, agradeciéndoles, me hayan acompañado el día, el día de hoy, para mí fue un placer estar con ustedes esta mañana. Les recuerdo mi nombre, arquitecta Monserrat Toribio. Muchas gracias por haber estado conmigo. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó Comunicación study Comunicación Gracias.